Ay, pues vengo por ti, papacito ¿Quién eres tú? Soy la muerte Ay, cabrón, qué chulo estás nomás Ay, pues soy la muerte moderna Ni anochece y ni amanece Pero es duro a la loquera Entre perico y perico Se ve pura polvadera Luego me he visto de verde El color de mi bandera No se agüiten si me miran En medio de la humadera Hay que echar a buscar el diablo Para que no se haga nada Hay que enamorar la muerte Y darle una masajada Si borracho tú le debes Con la cruda se la paga Si me vino cantinero Que todavía no me muero Que venga ese pericazo Para dar la vuelta al infierno En donde se me oscurece Allí me quedo tirado Bien borracho y cocodrilo Bien perico y enyerbado Hay que echar a buscar el diablo Para que no se haga nada Hay que enamorar la muerte Y darle una masajada Si borracho tú le debes Con la cruda se la paga